Medellín, Colombia, México cerró como el tercer país con mayor número de consumidores internacionales en la edición 31 de Colombia TX. La feria de textiles y moda más importante de ese país, reportó el presidente de Index Moda, Carlos Eduardo Botero Hoyos. ¿Qué es el presidente de Index Moda? 1.233 compradores internacionales, de los cuales 27% fueron provenientes de Ecuador, seguido de Perú, con 12%, y México en tercer lugar, con el 10%, empatado con Estados Unidos. En ese sentido, la vicepresidenta de Exportaciones de Promoda, Juliana Villegas, destacó la participación de empresas mexicanas como C. C. México, hay compradores importantísimos también como C. Comentarios han sido muy buenos, nos han dicho que hay innovación en las empresas colombianas, que son flexibles y que... Su capacidad de producción ha mejorado considerablemente, comentó la directiva de Promoda. Juliana Villegas también resaltó la participación de empresas... ...de impacto mundial como la estadounidense Disney, la cual encontró oportunidades de negocio en Jeans para sus trabajadores. Un gran comprador como Disney no solamente vino a Colombiatex, sino que tuvo la oportunidad de visitar 12 empresas y 4 ciudades... ...de Colombia y se llevan grandes oportunidades en Jeans para dotar a sus empleados, concluyó, de acuerdo con estimaciones de... La consultora Inveimer, la edición 31 de la Feria Colombiatex, concluyó con expectativas de negocio de 481 millones millones de... ...dólares, lo que representó un incremento de 31,8% en relación con el monto total registrado en expectativas de... ...negocio durante 2018, que llegó a 365 millones de dólares. En el encuentro se realizaron más de 2.300 citas de negocios.